Hola, soy Edurne Fernández de Barrena. Como habréis visto en los vídeos anteriores, he desarrollado todo mi trabajo profesional en la docencia, desde la Universidad de Piola, donde empecé, pasando por el instituto en el que saqué la plaza, y posteriormente en la UNED, y en la última década como preparadora de posiciones. He tenido la suerte durante este año de poder complementar esta labor profesional en el ámbito de la gestión, trabajando como técnica educativa en la Comunidad de Murcia, en la Consejería de Educación, y actualmente en el Ministerio. El año pasado terminé el grado de Psicología, con el que quiero complementar también este trabajo de preparadora, ya que muchas veces es necesaria esta ayuda emocional, en este duro camino que es la preparación de la oposición. Y lo último que he hecho ha sido ayudarme de la tecnología. Y respondiendo a una de las necesidades de los opositores, he creado una plataforma en la que voy colgando no en los vídeos de las clases, ya que a mí me gusta que las clases sean participativas, y no quiero que se queden grabados los comentarios, las dudas, las inseguridades que podáis tener, sino la parte teórica correspondiente, sobre todo al bloque de los comentarios, al bloque de los temas, y por supuesto a ese bloque de la preparación. Pues nada más. Os invito a que contactéis conmigo para consultarme las dudas que tengáis, y desearos a todos mucha suerte en este, como hemos dicho, un duro camino. Gracias. 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 Gracias.